Cuba Información Con amor hicimos la revolución Y enseñaste al pueblo a ser un vencedor Vivir para servir Bueno, seguimos en el set de Cuba Información En este once encuentro estatal de solidaridad Con la Venezuela Bolivariana Y en este caso tenemos a Silvio Palacios, nicaragüense Él es miembro del Comité de Solidaridad Sandinista Que está ubicado en Cataluña Muy bienvenido Silvio Queremos que nos comentes un poco Qué es lo que ustedes realizan en esta organización Bien, gracias por la oportunidad Fíjate que el Comité de Solidaridad Sandinista de Cataluña Nació hace unos 4 o 5 años Y nace como una necesidad A hacer un trabajo de respuesta A todo el ataque mediático que hay contra Nicaragua Toda esa transversación de la información En menor cantidad, lógicamente, que Venezuela y que Cuba Porque Nicaragua fue una revolución que pegó mucho En el Estado Español Pero que después de la época de los 16 años De gobiernos neoliberales Pasamos como a un segundo plano Y sí que hemos tenido ataques Por ejemplo, desde el país Donde salen algunos ideólogos Algunos intelectuales Disque de izquierda Y conocidos en Nicaragua como de derecha Como gente que Su red de trabajo organizado Lo hacen desde reuniones en la Embajada de Estados Unidos En Managua Y toda esa gente pues Está conocida como ese intelectualado Que día a día Va sacando libros Va sacando artículos Va sacando entrevistas Y van atacando directamente Todo lo que nosotros llamamos El segundo proceso de la Revolución Sandinista El Comité nace como esa necesidad De poder decir la otra cara De lo que no se dice Entonces Nacimos así Pero luego fuimos complementando cosas Fuimos agregando cosas al trabajo Dentro de la solidaridad Uno de ellos pues Pasó a ser el trabajo Con la comunidad nicaragüense Que ahora tenemos una comunidad Es nueva No es como la comunidad ecuatoriana O la marroquí Que tiene muchos años Pero en el caso de la comunidad nicaragüense Tenemos cinco años De estar viajando Hacia el Estado Español La comunidad más importante Está en Bilbao O Zaragoza Hacíamos trabajo social Hacemos todo ese trabajo De atención social Con la comunidad nicaragüense Y de la mano con nuestra embajada Luego de todo el trabajo mediático Empezamos a hacer todo lo que era Luchar por abrir un centro Un centro que en primera instancia Se llamó la Casa de Sandino La Casa de Sandino de Barcelona Ahí hicimos muchos eventos Tuvimos mucho trabajo social Dos años pasamos ahí Y luego por temas de crisis Por temas de Que no hay mucha ayuda económica Para poder mantener estos sitios Lo que nos quedó fue fusionarnos Con la Asociación de Cubanos de Cataluña Con el Casal de Cuba Y se crea lo que se denomina La Casa del Alba Confluyen gente de América Latina Y entendemos esa integración latinoamericana Que se vive ahí La queremos entender también en Barcelona O sea que No nos miremos como la solidaridad de Cuba Por aquí La solidaridad de Venezuela Por aquí La solidaridad de Nicaragua Por allá Yo creo que Debemos entender Que esa integración latinoamericana Debe funcionar en eso En esa dinámica De solidaridad que hay Crear un local E inaugurarlo Es una parte emotiva Te sientes contento El detalle es darle vida A ese proyecto Que todas las fuerzas de solidaridad A nivel de América Latina Puedan confluir por ahí Y sepan que tienen un espacio Donde se hará mucho trabajo De solidaridad ¿Qué tipo de actividades Piensan hacer en esta Casa del Alba? Una buena pregunta Porque mira Carlos Empezar a trabajar El Alba Es bastante complejo Recuerda que el Alba El Alba es Telesur El Alba es Alba Alimentos El Alba es Toda la parte de Hidrocarburos Toda la solidaridad O toda la parte de Intercambio comercial O sea es una cuestión compleja Entonces creemos que Si hacíamos un proyecto Que fuese el Casal del Alba Podríamos identificarnos Con varios grupos de solidaridad Que trabajan dentro del marco del Alba O dentro de los países Que conforman La Alternativa Bolivariana La Alianza Bolivariana Para los Pueblos de Nuestra América Entonces creemos De que de ahí Vamos a poder hacer Mucho trabajo Que dé respuesta También a esa parte mediática Que podamos traer Gente de América Latina Que venga Conviva con nosotros Que nos vaya contando Esa retroalimentación Desde Europa No podemos vivir Desconectados totalmente De lo que está pasando Entonces Eso tiene que ser Una cuestión bidireccional Una solidaridad bidireccional Con la movida Entonces desde ahí Se va a trabajar Desde esa dinámica Bueno, importantísimo Para nuestros televidentes Saber que el 28 de junio Se inaugurará Posiblemente ya se haya inaugurado No sabemos en qué fecha Vamos a estar en el aire Con esta entrevista Pero que sepamos Que el Casal del Alba Es un lugar que va a estar En Cataluña Y que va a servir Precisamente para dar a conocer Todo lo que significa La alternativa bolivariana Para los pueblos De nuestra América Sin embargo Ustedes están también Preparando un encuentro ¿No? Así es Este tipo de encuentros Estatales De solidaridad con Venezuela Nosotros rescatamos Uno de los trabajos nuestros Es rescatar la solidaridad Con la revolución sandinista Y luego de tantos años De no montar nada El año pasado Se hizo el primer encuentro Después de que el Frente Sandinista Vuelve al poder Retorna al poder Se hizo el primer encuentro En Arbusia A nivel europeo Tuvimos delegaciones De Bélgica De Suecia De Italia De Suiza En la cual Bueno, el Estado español Llegó bastante gente Y logramos Poder aglutinar Todos los sectores Que se habían desligado Un poco Nos habíamos descoordinado Totalmente De un trabajo en red De solidaridad con Nicaragua Y lo hemos rescatado Ahora toca en octubre 11, 12 y 13 Si no me equivoco De octubre de este año Un encuentro Que los compañeros de Italia Lo están organizando Les ha tocado a él Según las decisiones Del primer encuentro Les ha tocado a ellos Entonces Ya está preparado Es una primicia también Porque no ha salido a luz La convocatoria Y Pues una de las cosas Que se hacen es esa Hacer un trabajo coordinado Como el que hacen Con Venezuela Pero en este caso A nivel de Nicaragua Y a nivel de todo De todo lo que Los países que están En toda la Unión Europea Para así poder También dar respuesta Desde ahí Desde esos sitios Que la gente No esté aislada Que realmente Todos hacemos un trabajo Que tiene Que es un trabajo común Tiene concordancia Con la respuesta mediática Y con todo el trabajo También de gente Que hace cooperación De gente que está trabajando Con algunos colectivos Específicos Que nacieron de la revolución Ahí en Nicaragua Entonces Intentamos que todos Los sectores Entrasen ahí En este tipo de encuentro Bueno Nicaragua Nos decías tú Tal vez no es tan fuerte Esta ofensiva Por el gran cariño Que hubo en su momento De parte de Europa A toda la revolución sandinista Pero sí que hay unos tópicos Que son bastante perniciosos Que en unas veces Por ejemplo Van en contra De la cabeza Visible Digamos De esta revolución De Daniel O en contra De su compañera ¿Qué nos puedes comentar Tú un poco De todos estos Tópicos Es muy importante Mira Recuerda que Todo ese material Mediático En contra de los procesos Nunca dicen Por ejemplo Ah es que la revolución Sandinista Hizo mal esto Ah es que la revolución Bolivariana Hizo mal esto Sino que Claro Chávez hizo mal esto Daniel Daniel aquí Daniel allá Siempre El ataque mediático Es centrado En la figura Del comandante Daniel Ortega Esto es normal O sea Es la personalidad Histórica Es nuestro Comandante histórico Y es quien realmente Mueve las masas En Nicaragua Mueve las masas Sandinistas O sea Nosotros Tenemos una estructura Bien montada Un partido político Que Es uno de los partidos Políticos Más organizados De Centroamérica Cuidado y de América Latina Pero realmente Ese ataque No va hacia el partido No va hacia la revolución Sino que siempre Se centra en la imagen Eso ya te da respuesta De por qué Se han creado tantas Campañas negativas Centradas O dirigidas Hacia la figura Del comandante Daniel Se quería Por medio De esa campaña Mediática Destruyendo la imagen Del comandante Destruir todo lo que Se siente representado En esa imagen Esa es una de las cosas Que yo creo Que más ha calado A nivel europeo Al final Eso Se tiene que hacer Un trabajo muy grande Dentro de la familia De la izquierda europea Para que la gente Pueda entender Que están pasando Otras cosas Y si esas noticias O si todos esos cambios Que se están dando En Nicaragua No llegan a ellos Va a ser muy difícil Desmontar todo este Trabajo mediático Que se hace Desde los grandes consorcios Algunas de las cosas Que suelen decir Es que por ejemplo El comandante Daniel Ortega A pesar de su inmensa Trayectoria Prácticamente De toda una vida De su trayectoria Vital de revolucionario Ahora pues Podría ser tal vez Un capitalista También se dice Que es Su mujer Rosario Murillo Quien gobierna Tras las bambalinas Un poco tú Que has estado ahí Que tienes una visión Más directa ¿Qué nos puedes decir De estas cosas El manejo De los dineros Del Alba Es una cuestión Vieja No es un Tópico nuevo Que Daniel Es capitalista Que Daniel Ha traicionado A la revolución Eso tiene Que remontar Tendríamos que remontarnos A algunos Hechos Históricos A algunos elementos Históricos Por ejemplo Toda la gran cantidad De gente Que se aglutinó En el MRS En el movimiento De renovación Sandinista Que son los Puros De la revolución Sandinista Entonces esa gente Es la que crea Ese tipo de Tópico Ellos En Nicaragua Funcionan Aliados Con el partido De derecha Van a las elecciones Con partidos De derecha Pero realmente A nivel de Europa Son la gente En la que descansa Lo más puro De la revolución El Daniel El Daniel capitalista Que nos venden Es ese Daniel De que maneja El ALBA Como caja chica O sea Que a discreción El ALBA No es una caja chica A discreción Dentro de Nicaragua Desde Venezuela Se mandan comitivas A Nicaragua Que están en constante Auditoría Evaluación De cómo van Los proyectos Del ALBA De cómo va La inversión Del ALBA Es una estructura Bien organizada Pero lo que pasa Es que los medios De comunicación No lo van a comentar O sea No comentan Cómo se trabaja Desde dentro Del marco del ALBA Y ese Ese trabajo Que se hace Dentro del ALBA Es lo que ha permitido Que Nicaragua Se desarrolle Porque lo que nos heredaron 16 años De gobiernos neoliberales Fue catastrófico O sea Nicaragua había crecido En extrema pobreza En indicadores Que ya Eran insostenibles Entonces esa imagen No la vamos a cambiar Fácilmente Hacia adentro Estamos bien Mediáticamente Esto te lo comento Porque el ALBA Ha permitido De que se crean Nuevas plataformas mediáticas Nuevos medios de comunicación El Frente históricamente Había trabajado La comunicación Por medio de radio O sea Nos comunicamos Con las masas Por medio de radio Que se habían creado Desde la revolución Pero el ALBA Ha venido a permitir Que se crean Nuevos medios de comunicación Que hacia afuera Se dice que son Medios de comunicación Personales De Daniel No Son medios que se han creado Con fondos del ALBA Y eso ha permitido Que la lucha mediática Dentro de Nicaragua Sea más equilibrada Entonces en todos Los paneles Simposios Que se hacen de comunicación A nivel latinoamericano Se dice Que se está violando La libertad de comunicación La libertad de expresión Porque el Frente Está acaparando Los medios de comunicación Recuerda que a la oligarquía Cuando ya Deja de tener El cuarto Quinto poder Que le llamamos Que es el poder mediático En sus manos Entonces ellos Empiezan a hablar De violación De la libertad de expresión O sea que no existe Ese término Porque lo que se ha hecho Es equilibrar la información Ellos dicen Pero nosotros también decimos Nuestra versión De las cosas Dentro de Nicaragua El problema es hacia afuera Que no tenemos Ese alcance Que lo único Que nos permite Sí tener un alcance A nivel latinoamericano Es Telesur Por ejemplo Que está en constante Información Sobre lo que está pasando En Nicaragua Pero en las otras cadenas Diz que de izquierda Nosotros no tenemos acceso De alguna manera Lo que tú comentas Es lo que se repite En toda América Latina Rafael Correa Suele utilizar una expresión Que es la izquierda boba Para esta gente Que aparentemente Con buenas intenciones No hace otra cosa Que hacerle el juego A la derecha Sin embargo Hay algunos indicadores Importantes De la nueva posición Geopolítica Que está adoptando Nicaragua Una de esas Es la refinería Otra es la posibilidad Del nuevo Canal transoceánico Coméntanos algo De estos proyectos Muy importante Fíjate una cosa El canal interoceánico Creó un revuelo En la derecha El canal interoceánico No es nuevo No es un proyecto nuevo Eso bien Data de hace 80, 90 años De hecho Una de las invasiones De Norteamérica Hacia Nicaragua Fue Por motivos Estratégicos Geopolíticos Y ahora Y ahora Que el frente Vuelve al poder Que lleva 8 años Vamos a cumplir La primera década De haber vuelto al poder Se plantea Lo que es El canal interoceánico Pero de una forma Concreta De una forma Real Y la derecha Lo que empieza a decir Es no Esto es mentira Y cuando ven Que la cosa va hacia adelante Se agarran De la parte medioambiental No van a partir Nicaragua Van a destrozar El medioambiente Entonces China Rusia Están Están entrando Al tema Del capital Y están planteando Ya Se están haciendo Los estudios De factibilidad Y entonces La cosa va Lo último Que se está diciendo Es que este daño Empieza la construcción Que esperamos De que con esta Con este megaproyecto De gran magnitud O sea Una cuestión Casi impensable Que hemos tenido Que reacondicionar Todo lo que era Por ejemplo Las universidades Tienen que empezar A dar A impartir Carreras que sean Acordes al canal Porque eso va a ser El centro De todo el movimiento De la economía Entonces Esto es algo Que a nivel Internacional Pues nos ha posesionado En el debate Ahora El tema de la refinería Recuerda que Chávez Llegó a Nicaragua A poner el primer ladrío De la refinería Que pretende Distribuir Producto terminado A todo Centroamérica Entonces Hay un proyecto A largo plazo Un proyecto A mediano plazo Y un proyecto Que siempre está A lo inmediato O sea El Frente no está Improvisando El Frente Sandinista Está trabajando De una forma Bien estructurada Entonces Esos son los dos Grandes retos Que tiene ahora El país Para poder desarrollar Realmente Nicaragua Y ser autosostenible Porque es que Recordar que seguimos Necesitando de la ayuda De la Unión Europea Y la Unión Europea Cuando nos da un euro Quiere llegar y decirnos Cómo vamos a hacer las cosas Dentro de Nicaragua Entonces Esa independencia económica Que Daniel ya la ha mencionado Varias veces El comandante Daniel Se ha hecho referencia Ha hecho referencia A esto Nicaragua La necesita con urgencia Bueno Estamos con Silvio Palacios Miembro del Comité de Solidaridad Sandinista de Cataluña En honor al tiempo Tenemos que despedirnos Ya Quisiéramos que Finalmente nos des Alguna frase Alguna Intuición Sobre lo que representa La solidaridad Con la hermana República Bolivariana De Venezuela Nicaragua Es hermana de Venezuela Y Venezuela Es hermana de Nicaragua Prueba de ello Fue que Chávez Rescató Esa solidaridad Nos hermanó Nos unió Y eso Va a quedar Para mucho Mucho tiempo La revolución sandinista Es hermana De la revolución bolivariana Con lo cual Esperamos De que a nivel europeo Nos entendamos De esa misma forma Que nos entendemos En América Latina Esa es una lucha De nosotros Del Comité de Solidaridad Sandinista Y hacemos un llamado A toda la solidaridad No solamente Con la revolución bolivariana Sino con la revolución cubana Nuestra Yo a nivel personal No es un decir Del comité Pero a nivel personal Creo que es la revolución madre La revolución Que nos ha acompañado En los tiempos más difíciles Entonces Esa hermandad Que ha habido ahí Hay que trasladarla A los movimientos De solidaridad Con Europa Ese mensaje Es muy importante Que empecemos A entendernos Como nos entendemos En América Latina Ojalá Que avancemos Porque hay pasos Muy fuertes Muy contundentes En cuanto a esa unidad A nivel de Europa Yo te agradezco Carlos La oportunidad Y ojalá Que este tipo De encuentros Sigan dando sus frutos Porque son encuentros Muy importantes Y que no se terminen O sea La solidaridad no puede terminar Porque sería un fracaso Para la revolución Y para el internacionalismo Bueno Silvio Muchas gracias Desearte La mejor de las suertes Con la inauguración De esta Casal del Alba Y al mismo tiempo Que camine Con el viento a favor El encuentro de solidaridad Que nos has anunciado Para el mes de octubre En el vecino país de Italia